En nuestra búsqueda de formas de vida desconocidas, siempre miramos hacia las estrellas. Sin embargo, el mundo desconocido está justo a nuestro lado, oculto bajo la superficie del agua. Una historia fascinante escrita por la naturaleza, captada por el hombre. No, 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 no. Historias únicas ocultas en las profundidades. El planeta bajo el agua. Los arrecifes de coral, los bosques tropicales de los océanos. Quedamos asombrados ante su belleza, diversidad de formas y multitud de habitantes. Se trata de uno de los ecosistemas más fascinantes, complejos y biológicamente más diversos del planeta. Comprende miles de especies que abarcan desde plankton microscópico a grandes depredadores. Un arrecife de coral hierve de vida. Es un organismo vasto compuesto por millones de diminutos pólipos de coral que forman una gran entidad biológica. La formación más grande y mejor conocida de corales son los bosques. Sobre la tierra es sin duda la gran barrera de arrecifes de coral. En ella vive una quinta parte de todo el coral de la tierra. No obstante esto no significa que los demás arrecifes sean menos fascinantes. Cada uno tiene su propio carácter y encanto únicos. Embarquémonos en un viaje para descubrir la incomparable belleza de los arrecifes de coral del planeta bajo el agua. Un arrecife de coral es una formación originada a partir de restos calcáreos de corales muertos durante el transcurso de miles de años. Las nuevas colonias crecen sobre los restos fosilizados de sus predecesores. Incluso la criatura más pequeña que vive y muere aquí contribuye al crecimiento del arrecife. Este arrecife es al mismo tiempo un gran cementerio y una plataforma de crecimiento constante para las nuevas generaciones. En el arrecife habitan muchas especies diferentes incluyendo pequeños crustáceos, cefalópodos y centenares de especies de peces. Cada arrecife también está habitado por las omnipresentes tortugas, fieles compañeras de nuestras aventuras bajo el agua. Si nos sumergimos un poco más podemos observar claramente una roca calcárea donde vive una nueva generación de corales. Resulta una paradoja que este saliente de debajo del agua, que durante siglos supuso la muerte para los marineros, esté habitado por las amables criaturas de la familia de los nidarios. Una de las dos formas que adoptan es la de pólipos de coral. Como sus cuerpos son muy blandos, algunas especies crean una barrera especial que actúa a modo de exoesquíleto. Este arrecife es sumamente sólido y resistente. Permanece intacto incluso después de haber muerto el coral. Sin embargo, no todos los corales tienen la habilidad de producir un arrecife así. Esto se reserva sobre todo a la escleractinia. En nuestra búsqueda de los corales duros más extraordinarios, nos dirigimos a Filipinas. Este es uno de los lugares del mundo que más merecidamente puede describirse como mágico. Más de 7.000 islas, alejadas la mayoría de los populares destinos turísticos, que han permanecido intactas a la civilización. Una de ellas es la isla de Bojol, célebre por sus asombrosas colinas de chocolate, las cuales deben su nombre al color de la hierba que las cubre. Aquí podemos tropezarnos con animales exóticos, tales como el tímido tarsio, conocido por sus grandes ojos. Los campos de arroz son un elemento inseparable del paisaje filipino. Aquí se dan las condiciones idóneas para su cultivo, que lleva siendo el pilar de la cocina local durante siglos. Uno de los lugares más bellos de Filipinas son las terrazas de arroz de Banaue. Construidas hace más de 2.000 años, hoy en día siguen cumpliendo su función. En 1995 la UNESCO decidió declararlas Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los filipinos consideran a las terrazas como la octava maravilla del mundo. Mirando este maravilloso paisaje, resulta difícil no estar de acuerdo. Delante de nosotros se extiende la segunda formación de arrecifes más grande del mundo. Los corales de piedra adoptan distintas formas. Pueden parecer arbustos, árboles, discos o colinas medio redondeadas de varios metros de diámetro. Estas estructuras se forman en un ciclo constante de vida y de muerte. Los corales más viejos mueren y sus esqueletos sirven como plataforma para una nueva generación. Así es como crece la colonia. En algunos casos el crecimiento puede ser de varios centímetros al año. La diversidad de formas y tamaños de los corales duros depende generalmente de las especies. Algunos son duros y afilados, mientras que otros adoptan formas más redondeadas. El segundo factor que afecta a la morfología de la colonia es su localización. En áreas de fuerte oleaje, los corales forman unas estructuras más compactas y densas. Sin embargo, si la misma especie viviera en un área menos expuesta, desarrollaría formaciones maravillosas con aspecto de arbustos y ramas. Nadamos lentamente entre los corales. Casi todos ellos reciben el nombre de objetos que no son familiares en tierra firme. Entre los nombres más característicos se incluye el coral mesa. El coral cerebro. El coral cuerno de ciervo. El coral cuerno de arce. Y el coral hoja de lechuga. Se considera que los corales duros son la base del arrecife. Forman unos jardines de roca maravillosos, admirados por los buceadores de todo el mundo. Su actividad es la razón de que en el arrecife vivan tantas criaturas diferentes. Algunas de ellas son los enemigos naturales de los corales. Por ejemplo, la estrella de mar, considerada una de las plagas más insidiosas del arrecife. Al desplazarse lentamente absorbe cada trozo de coral que encuentra a su paso. Afortunadamente, la estrella de mar también tiene un enemigo natural. La extraordinariamente llamativa gamba arlequín. Su insaciable apetito solo lo satisface las estrellas de mar. Utilizando sus resistentes pinzas para rajar su armadura, hasta una gamba diminuta es capaz de manejar una estrella de mar mucho más grande que ella. Las estrellas de mar también forman parte del menú del colosal pez ballesta, el cual las considera una aportación interesante a su dieta. Cuando hablamos de animales que se alimentan en el arrecife, no podemos olvidarnos de las tortugas. Aunque su dieta solo incluye algunos corales blandos y anémonas, los corales duros tampoco están a salvo de sus mandíbulas. Aunque las tortugas no tienen dientes, sus mandíbulas son lo bastante fuertes como para aplastar los corales con facilidad. Sus desplazamientos por el arrecife no se consideran muy gráfiles, ya que utilizan sus robustas extremidades para impulsarse trabajosamente desde los corales. Los corales también son un bocado apetitoso para los atractivos y coloridos peces loro. Estas marcas blancas son, de hecho, marcas de mordiscos. El arrecife de coral no corre peligro siempre y cuando mantenga su equilibrio. Algunos animales mueren mientras otros nacen. La vida continúa y el arrecife sigue creciendo. Sin embargo, la contaminación causada por el crecimiento de la civilización puede atraer algunas plagas que el arrecife no es capaz de combatir. Este es el caso del enemigo más formidable del arrecife, la estrella de mar corona de espinas y su voraz apetito. Casi la mitad del daño producido a la gran barrera de arrecife de coral es atribuible a esta especie. Se calcula que en el arrecife viven 50.000 especies de animales, incluyendo 25.000 peces. Unos viven solos, mientras otros eligen vivir en grupos. Para ellos el arrecife es un gran laberinto lleno de grietas y de huecos que les permite ocultarse y evitar peligros potenciales. Algunos se desplazan lentamente para no llamar la atención. Otros prefieren desplazarse rápidamente para confundir a los enemigos. Todos ellos son sumamente sensibles al mínimo cambio del movimiento del agua, mientras nadan alrededor de sus escondites, listos para desaparecer en milésimas de segundo. Sin embargo, también existen depredadores que utilizan la estructura específica del arrecife en su provecho. Uno de estos depredadores es la morena, que se ha adaptado a la vida del arrecife. Es el pez de mayor tamaño que vive escondido. Algunos ejemplares pueden medir varios metros de longitud. Su estilo de vida es muy específico. Casi siempre, lo único que podemos ver es su cabeza. Ver a una morena nadando es algo muy poco común. En el caso de la tortuga, el color de su cuerpo ayuda a camuflar su presencia. Se confunde perfectamente con el mosaico multicolor del arrecife, volviéndose prácticamente invisible a sus enemigos. Los peces que no buscan cobijo en las grietas forman bancos o cardúmenes, uno de los espectáculos más fascinantes y extraordinarios del mundo subacuático. Es la forma más avanzada de convivencia grupal entre los peces. El cardúmen les permite conseguir comida mucho más fácilmente. Y lo que es más importante, aumentar las probabilidades de supervivencia ante el ataque de un depredador. Por esa razón, los peces más pequeños suelen agruparse en cardúmenes. No. 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 Observando los movimientos perfectamente coordinados no podemos evitar preguntarnos cómo es posible que estos peces no choquen unos con otros y cómo consiguen mantener una distancia segura cuando realizan unos giros tan rápidos. Esto es posible gracias a la línea lateral, compuesta por una serie de órganos sensoriales que detectan el movimiento del agua. Estos órganos están repartidos por toda la superficie del cuerpo del pez, permitiéndoles sincronizarse perfectamente con los demás peces que nadan a su lado. El cardumen funciona como un solo cuerpo bien coordinado. No hay líderes. La dirección del cardumen la dicta el pez colocado en primera posición. De esta manera, incluso cuando realizan giros rápidos o se separan, el cardumen sigue manteniendo su formación. Flotando sobre el arrecife entre los corales, el cardumen se comporta como si estuviera programado. En busca de otras especies de corales, el cardumen se comporta como si estuviera programado. En este lugar, nos dirigimos a Indonesia, la tierra de las mil islas, un millón de templos y centenares de volcanes. En estas pequeñas y diminutas islas habitan los célebres dragones de Komodo, los lagartos más grandes del mundo y unas verdaderas bestias. No se dejen engañar por su movimiento aparentemente lento. Son capaces de correr, nadar y escalar árboles a una velocidad extraordinaria si fuera necesario. Además, su saliva contiene bacterias capaces de matar a un animal del tamaño de un búfalo. Las playas de Indonesia están casi todas cubiertas de ceniza volcánica y rocas originadas por la lava. Una escena similar se refleja debajo del agua. El lecho marino arenoso y poco profundo cercano a las islas es el lugar idóneo para observar a las anémonas. Lo que las distingue de sus primos de cuerpo duro es la carencia de esqueleto calcáreo y el hecho de que no vivan en grupos. Como los corales duros, llevan una vida sedentaria. Sin embargo, a diferencia de sus primos, pueden desplazarse por el fondo marino utilizando el disco pedal, el cual adhieren a la superficie. Se pueden encontrar anémonas en distintas profundidades en casi todos los mares del mundo y son perfectamente capaces de adaptarse a su entorno. Este espécimen rameado es un gran ejemplo de cómo funcionan las anémonas. Viven en simbiosis con el pez payaso, los cangrejos, y las gambas. Las anémonas pueden adoptar numerosas formas de muchos colores. Pueden parecer alfombras de diseño, plantas azotadas por el viento, o un buqué de flores. Pero no olvidemos que estos animales de aspecto asombroso son de hecho depredadores, y su danza hipnótica no es más que una caza de plankton. Un método eficaz de caza que influye sobre la forma del cuerpo de otro coral, la gorgonia. Semejante a un árbol con las ramas extendidas, su estructura resulta muy práctica, ya que permite al coral conseguir todo el alimento posible del agua que fluye a su alrededor. Solemos encontrar a estos animales, sobre todo en áreas con fuertes corrientes que transportan plankton. Los especímenes más bellos de gorgonia se pueden encontrar en Micronesia, una agrupación de mil islas y atolones de coral en el Océano Pacífico. Cada trozo de tierra que emerge del agua es rápidamente conquistado por una exuberante vida vegetal. El ser humano lleva habitando este lugar desde hace cuatro mil años y sentó las bases para una sociedad avanzada bastante pronto. Cada civilización necesita algún tipo de moneda. Los habitantes de la isla de Yap en Micronesia han creado uno de los métodos de pago más singulares del mundo. Utilizan estos círculos de piedra como moneda. Aunque hoy en día se utiliza el dólar, sigue siendo posible comprar productos con esta moneda, ligeramente más pesada, pero más tradicional. Estas aguas templadas acariciadas por el sol son el entorno ideal para las diferentes especies de gorgonias. Son unos de los corales más extraordinarios que existen. Conocemos más de 1.200 especies de estos asombrosos animales. Pueden adoptar formas fascinantes. Arbustos sin hojas, ramas, espirales o sencillas ramitas. En cuanto a colores, también son muy diversos. A pesar de las diferencias de su aspecto, comparten algunos rasgos comunes. Independientemente de su forma, todos están compuestos por gorgonia, una proteína con forma de callosidad dura que sirve de cimiento para las ramas que crecen hacia el exterior. Si observamos más de cerca, nos percatamos de que están cubiertas de unos pólipos blanquecinos situados sobre unas callosidades diminutas. Las extremidades de estos pólipos sirven para coger el alimento del agua. Cuando están extendidas, las gorgonias parecen plantas primaverales en floración. La mañana nos sorprende con un espectáculo singular. Lo que vemos es un banco de pargos rojos. Estos peces han conseguido sincronizar su ciclo biológico con las fases de la luna. Con cada luna llena, este gran cardumen se embarca en un viaje hacia la superficie. Aparentemente están tranquilos. Nada apunta a que el momento más importante de la vida para cualquier criatura, la transferencia de su material genético, está a punto de producirse. de repente las hembras salen disparadas hacia arriba, seguidas instantáneamente por los machos. En cuestión de segundos, el agua se vuelve blanquecina por el esperma y los huevos. Los huevos fertilizados darán origen a una nueva generación de pargos. Este asombroso espectáculo tiene lugar cada 28 días. Los corales blandos son los más delicados de todos los corales. Todos los buceadores coinciden en que el reino incuestionable de los corales blandos es Fiji, un diminuto país situado en las antípodas del mundo en el vértice suroccidental del Pacífico. Estas islas arenosas esconden un verdadero tesoro. Fiji es el sexto lugar del mundo más poblado en términos de recifes de coral. Un verdadero paraíso nos aguarda debajo de la superficie. El rasgo más característico de los arrecifes locales son los picos subacuáticos de 20 metros de altura que se extienden desde el fondo arenoso hasta casi alcanzar la superficie. Aquí vive uno de los representantes más bellos de los corales blandos. No forman ningún esqueleto externo ni interno, sino que más bien están conectados por un tejido común. como el resto de los corales los corales blandos también fascinan a los buceadores por su multitud de formas. Como este coral cuero y este coral dedo y colores como los de esta tendronecia. ¡Gracias! ¡Gracias! El arrecife no está solo compuesto por corales. Una función importante de este complejo ecosistema la desempeñan los organismos multicelulares más antiguos del mundo. Algunos de ellos se han encontrado en fósiles de más de 600 millones de años. Los científicos piensan que los más antiguos vivieron hace más de mil millones de años. Son las esponjas los testigos más ancestrales de la historia de nuestro planeta. Las esponjas habitan todos los mares y océanos. Algunas prefieren el agua dulce y escogen las cálidas regiones costeras. Sin embargo, también las hay a favor de las profundidades. En busca del espécimen más bello nos dirigimos a México. Todos los años millones de turistas acuden a este lugar para tomar el sol, disfrutar de la playa y maravillarse ante los vestigios de las culturas precolombinas. Los buceadores acuden sobre todo por los cenotes y las cuevas kársticas enterradas en la profundidad de los bosques, ya que se considera uno de los lugares de buceo más hermosos del mundo. El arrecife permanece bastante injustamente a su sombra. Es en este lugar donde encontramos a los representantes más bellos de las esponjas. Aquí, entre los arrecifes que se extienden desde el fondo arenoso formando claros, pasadizos, cóncavos y túneles a 10 metros por debajo de la superficie, podemos encontrar las especies más llamativas, como la esponja de barril gigante, una de las esponjas conocidas de mayor tamaño. Debido a su extraordinaria forma y esperanza de vida, a estas criaturas se les suele denominar las secuoyas del arrecife de coral. Pueden crecer hasta los 2 metros de altura y algunas viven más de 1.000 años. Las esponjas son miembros importantes de la comunidad del arrecife. A menudo dan cobijo y protección a muchos organismos de menor tamaño. Las esponjas tienen un cuerpo extraordinario, prácticamente desprovisto de órganos o tejidos. Parecen una bolsa de forma irregular mirando hacia arriba. Sin embargo, esta estructura puede cambiar cuando los nuevos organismos comienzan a crecer, haciendo que la colonia adopte formas irregulares. Las esponjas poseen también una capacidad regenerativa espectacular. Incluso cuando las cortan en trozos son capaces de reorganizarse originando un organismo completamente funcional. También producen toxinas, lo que les hace incomestibles para la mayoría de las especies, permitiendo a las esponjas vivir tranquilamente durante cientos de años. ¡Gracias! En los mares y los océanos también vive un animal al que no se le asocia normalmente con los corales, la medusa. A primera vista estos animales no tienen nada en común. Sin embargo, cuando los observamos más de cerca encontramos similitudes rápidamente. La estructura del coral está formada por pólipos que parecen medusas boca abajo. Tanto los corales como las medusas están equipados con nematocistos que utilizan para cazar o para protegerse. Estas son razones suficientes para que los científicos los clasifiquen como nidarios. Resulta interesante que algunas especies de medusa lleven una vida sedentaria, lo cual a menudo les hace indistinguibles de las anémonas. El nombre nidario proviene de la palabra griega para hortiga. Todas las medusas aparte de las especies endémicas están equipadas con nematocistos que pueden utilizarse para incapacitar a las presas o para defenderse de los depredadores. Estos finos hilos pueden crecer hasta varios metros de longitud. No obstante, hay algunos depredadores que son inmunes a esta toxina. Nuestra siempre fiel compañera la tortuga es uno de ellos. Para la tortuga los nematocistos de la medusa son como para nosotros los jalapeños de los platos picantes. Las tortugas están perfectamente adaptadas a la vida del mar pese a tener que emerger a la superficie de vez en cuando para tomar aire. Una respiración les permite permanecer más de tres horas debajo del agua. Solo las hembras acuden a la costa para depositar los huevos. Las demás funciones corporales pueden realizarlas fácilmente debajo del agua incluso dormir. Una cómoda esponja parece el lugar ideal para una siesta. Las tortugas son célebres por su longevidad. Algunas pueden vivir hasta 150 años. No conocemos su esperanza de vida máxima pero hay algo que sí es seguro. Definitivamente viven menos tiempo que el más longevo de los corales. El espécimen más antiguo de coral que se ha descubierto tenía más de 4.000 años. Esta era naturalmente la edad de la colonia en general no de los pólipos individuales. Los arrecifes de coral forman un enorme sistema biológico codependiente y aunque ocupan sólo una décima parte de la superficie del océano son el hogar de una cuarta parte de la totalidad de las criaturas marinas. El arrecife proporciona cobijo tanto a crustáceos microscópicos como a otros tipos de peces incluyendo a los mayores depredadores del océano los tiburones. Se encuentran en la cúspide de la cadena de alimentación. Patrullan el arrecife supervisando su reino y debemos ser cautelosos. sus movimientos movimientos lentos y refinados sobre el arrecife pueden convertirse instantáneamente en un ataque de un segundo y aquí hay bastantes tiburones. la cúspide de la cúspide Los arrecifes de coral se forman normalmente con el transcurso de miles de años. Desde luego ese es el tiempo que tarda en crearse una formación similar a la barrera de arrecife. No obstante, dadas las condiciones adecuadas, los arrecifes de coral pueden formarse extraordinariamente rápido, como podemos apreciar en los arrecifes creados por el hombre y en los naufragios que descansan en el fondo del mar. Todo objeto inmóvil en aguas no estancadas con la temperatura adecuada puede convertirse en una plataforma para los corales. Esto da esperanzas a los científicos de que sobrevivan y sigan creciendo. ¡Gracias! Observando esta multitud de colores no podemos evitar preguntarnos de dónde procede toda esta diversidad y viveza. Los corales son pólipos pequeños y transparentes que viven en simbiosis con las algas. Son estas algas a las que tenemos que agradecer estos colores tan extraordinarios. Recientemente se han descubierto corales decolorados a causa de las algas muertas. No existen pruebas concluyentes de lo grave que pueda ser este problema. Sin embargo, sabemos que es reversible. Si conseguimos limitar el efecto devastador de nuestra civilización sobre el medio ambiente, las futuras generaciones podrán también maravillarse ante los mágicos arrecifes de coral llenos de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!